La caída a la memoria de Jorge Cuesta 1. Abre cimas en todo lo creado, abre el tiempo la entraña de lo vivo, y en la hondura del pulso fugitivo se precipita el hombre desangrado. 2. Vértigo del minuto consumado, en el abismo de mi ser nativo, en mi nada primera me desvivo, yo mismo frente a mí ya devorado. 3. Pierde el alma su sal, su levadura, en concéntricos ecos sumergida, en sus cenizas anegada oscura. 4. Vana el tiempo su ejército impasible, nada sostiene ya ni mi caída, transcurre solo, quieto, inextinguible. 2. Prófugo de mi ser, que me despuebla la antigua certidumbre de mí mismo, 5. Busco mi sal, mi nombre, mi bautismo, las aguas que lavaron mi tiniebla. 6. Me dejan tacto y ojos solo niebla, niebla de mí, mentira y espejismo. 7. ¿Qué soy sino la cima en que me abismo, y qué sino el no ser lo que me puebla? 7. El espejo que soy me deshabita, un caer en mí mismo inacabable al horror del no ser me precipita, 8. Y nada queda sino el goce impío de la razón cayendo en la inefable y helada intimidad de su vacío. 7. Baja. 10% del lectorath 374A 10% del lectorath 354A 18% del lectorlighi 9% del lector alcool 255A 296A